¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra sesión de Depto. Hoy está con nosotros Isasi. Antes de comenzar, recuerden suscribirse, compartir y darle like a este video. Sin nada más que decir, toda tuya la cabina. Sí, 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 sí. Yo no quiero mayatones, yo quiero un chacalón. Me pone la botella, rebote, pongo un chupón. Y siéntate aquí, aquí, ponte en el tono del king. Ya te sentí a ti, talla tu fuertes, mis jeans, que tú eres así. Que lo que era, no hay salida. Te voy a tomar la chela, pero tú dame saliva. Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el tuporte. Caigo el flow, el booty, el porte y lo que pueda que soporte. No te me acerques si no traes el flow, mamalón. Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de llagón. Que me bajen las estrellas y le paso mi calzón. Que me ponga la botella, pero también un chupón. Dime, si tú quieres, papi, ven y baja pa'l canto. Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón. Ven, ponte cerca pa'l rostro. Y yo soy el tosco, me dice mosco. Te echo por la sangre y yo cuídate en rosco. Yo no te conozco en el bote, te busco. Te cojo en la cama de prueba y cojo. Ay, me besa con lota, mami, no se haga la santa. Vente y bótate con más que a ti te encanta. Te piso como close, ya me agarra la palanca. Ya después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón. Te piso como close, ya me agarra la palanca. Ya después le subo al dos, te la meto en la cocina. Y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón. Yo te pongo el chupón, te quito el calzón. Ya llevo el bellaco que te canta reggaetón. Pa' comerte entera, no hace falta sazón. Le luce el Percy en su pezón. Pa' comerte entera. Bella que hasta hago lo que tú quieras. Dale negra, que esta noche es pasajera. Si le digo cochinada, se le moja la pecera. Mami, dime que tú quieres, te bajo tu bellaquera. La amiga no le dice na'. Dice que quiere alucinar. Si ella quiere, también se va. Siempre no en fila en la nota. Siempre quiere estar arrebatada. Encima mía es acrobata. Real D4Light está la mata. Mami, tócame la hooshie. Pa' que te coma la pussy. Quiero que te pongas bien tussie. Mami, tú meneas las nalgas en el jacuzzi. Si tu amiga no quiere, baby, dile que tú sí. Dime, te le tranquila, que tú ya sabes que yo soy de full. Muevete rico, sácame el jacuzzi. Nunca se me van las ganas en la sangre. Traigo mota y Red Bull. Cuando tú te la tragas, se mira cool. Mami, dale boom, boom. Mueve ese cu. Yo soy tu bella, coti. Ay, de mi pool. Te piso, te piso como Closier. Me agarra la palanca y después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú ponme el chupón. Te piso, te piso, te piso como Closier. Me agarra la palanca y después le subo al dos. Te meto en la cocina y también en el balcón. Te pongo la botella, pero tú ponme el chupón. ¿Qué ven? Te pongo la botella, pero tú ponme el chupón. Es fantástica de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar. Me escucha tu voz cuando se agita. Por su manera de destinar. Pues imagíname lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intransila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una fotonía. ¿Qué pasa acá cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. La fecha brano me dice que quiere verme. Toca por conocerme, solo pienso en ese día. Pero mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría. La madre madrugada tan caliente como siempre. Me ha dado una manera que ni qué me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Y es que al igual que ella, también pienso en ese día. Es fantástica de lo sensual. Ella tiene una fotomía. Y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar. Escucha en su voz cuando se agita. Con su manera de desfilar. Pues imagíname lo que está haciendo. Si la broma lo hace por intransila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una fotomía. ¿Qué pasa acá cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. ¿Qué le gustó cuando ella me llama? Cuando me anda, travesura en la cama. Por el amor de deseo, hasta me hecha pierdo. Es su fantasía. Era tu fila mía. Poco a poco relata. Lo que le pasa en su casa de palmo. De sus amas me escondía. De como le prefería. Con pregúntesis y tía. Hasta que en su juego me volvía. Fue una cita de lo sensual. Ella tiene una fotomía. Ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar. Escucha en su voz cuando se agita. Con su manera de desfilar. Puede imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una fotomía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Me aseguro que se le explicaría. Señoras y señores. Bienvenidos al Perreo Intenso 2020. Pues 2021. You heard? Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, Karol G. No es tan fácil. Y ellos lo saben. You heard? Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí. El cuerpo a rozar. Yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí. El cuerpo a rozar. Yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte. Papi, te lo juro que te acercas y late. Mi corazón. Si lo que quieres es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Te regué. Aunque los dos tengamos que sudar. Vamos que sudar. Que bailemos al ritmo del tema. Que me hagas fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pegas más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si me muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de Mario J, yo soy una chica fina. Si en la discoteca te me pega. Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar. A sudar. Que bailemos al ritmo del tema. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Lo que yo quiero es besarte. Papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quiere es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Te regué. Que con todos los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del tema. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Hoy quiero bailar. Quiero sudar. Y pegarte a mí. El puerto rosal. Yo te digo así. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Te quiero explicar. Si en la discoteca nos vamos a alborotar. Si los dos solitos nos vamos a acariciar. Es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar. No es tan así. Hailo de que tú pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi party. Vente esa forma papi. Cogelo easy, easy. Cogelo baby. Joder, pa' la disco a bailar. Ven, demuestra a tu man que te ha quedado. Ven y salve el vino. Joder, tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta. Para poner en ritmo mi corazón. Necesito medicina, doctoreña aspirina. Para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis pálpitos. Arrestaste que venga la paramédico. Necesito que me dejes un electroshock. Ey, de tu calor. Un suero de cariño es lo que me toca. Quiero que me deje respiración boca boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Ay, hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Quien es la cura de este amor. Hago este llamado para que no vuelvas. Tú no me quedo y sufriendo. Es muy dura. La prueba y abrázame y dime que me ama. Abrázame y dime que me ama Quédate, hey, dale alivia a mi alma Inyectale calma, quédate, hey Que tú no ves que por tu amor yo me muerba Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Y si no invita a alemán, disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Dani flow Dani flow Tu me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene majado Ella se arreció y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablé Mami tú eres otro show Se aferró Me aferré Mi bicho es una glock Y en su culo la vacié Tú eres otro show Otro flow A ti te mamo el bo Baila mi dembow Mija si te doy Uy si Como no Si a todo La toro trae el toque pa'l dos pa'l dos En su culo dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Y ella está bella Bella bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa Y le gustan cacas El bo Otro show Otro show Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Reggaeton mexa Directamente para la hambruna Cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés me ayudan Que me funes me vale vergo Totas una cuna Mamá salta al chile don't worry Chúpale al chori Solo somos tú y yo ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde Como el loco de Sporty Quieres sentir este fierro de carnita La zona se tirrita Guacha Como este perpita Cuando Dani flow te pica Te sale aguita bendita Puede que suena enfermote Pero el pueblo me acredita Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcao Dani flow Tu cielito mix El boqueto El rey del morbo Ya Oye El bo Ya Oye El bo Te voy sentándote y bellacándome Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante la mano si beben y fuman Si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Muchos maleanteos como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' ver ya que es pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya que es pegadito a la pared Yo te hice fó50 Wow veel jeeptsd Mi gu receiving Lo que te vayas a envolvade Lo que pasa es que típica Si te hago el amor, si te hago el amor exacto Lo que pasa es que le hice Y no te vayas a envolvade Lo que pasa es que típica Lo que pasa es que típica Lo que pasa es que típica Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear, no más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear, no más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor, se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me pidamos y no tengo en el tiempo que me pediste sin morir. Ni chocolate, ni cartas, ni flores, copiaste al sol y yo no lo mate. Mucho tiempo gasté, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, eso no es de tu interés, no te causes tanto estrés, solo hablemos de sex. Que ahora todavía es mi ex, si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear, no más pelea. Y yo te dije que te iba a volver para atrás, que nadie como yo ven y te iba a tratar. Estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 si quieren probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montar esa escena, a mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías lo que harían otras cloras. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear, no más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear, no más pelea. Yo te lo había dicho antes que el plan B es el plan B. ¡Ea, ea, ea, ea! El productor de nuestros productores. ¡Productorcito! Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta, como yo lo bailo, sé que lo disfrutas. Solo es una noche, no te me confundas, quítame la ropa, déjame desnuda. Oye, pa' mí qué, déjame desnuda. Nene, déjame desnuda Nene, déjame desnuda Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye papi qué, déjame desnuda Nene, 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 déjame desnuda Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón Yo quiero perfilar y fumarme unón Muere lo que es donde ese pantalon Pero perfilar y perfilar y perfilar Yo quiero perfilar y fumarme unón Pero perfilar y perfilar y perfilar Yo te quiero pelear y fumar, miunga, miunga La vela ya me explotó La nina bailando se voló De culos merece todo, merece todo, merece todo De culos merece todo, merece todo, merece Mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pesta que le pone cachonda Minga en los hondas, dime en los hondas Ey, si te lo miento no me llame Que esto no es pa' que me llame Ey, si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami, yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Ey, que yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami, yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Te juro que se la va a querer comer Fiesta Ay, 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 ay Si no la permite La mamá está llamando a la línea del Perú La línea de artes internacionales marca el 5-6-4 Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarzo Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco La mamá Prati poteo, candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas, chacal, yo te creo Esos picajes del cuello te leo Tita como polipacket Veme papi, papi, quiero que tú me toques Si tú me llamas al celu quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque Se sabe que soy la dura Traigo un perra a la cintura La dueña de la censura Que me falta la cordura Pa' mí puse una hermosura A tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Eh, 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 exótica Me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce pero bien maníaca Haciendo el Jordan Fly En la cama quiero otra acá Papi, yo te dejo que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que eres un vato Que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales Que anden con los metales La morra a estos te le copian Pero a ninguna le sale Con la baby ni no sale Pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales Tainter y le rica va a tardar Y la concha de tu madre Te gustan mis poesías Es a todas esta noche va a ser mía Bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner A comer me comía Yo te voy a chingar por ley Contando plata de antes Los 16 no hay trade Te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte Que me vas a gritar No mames wey Mi morrita Estás bonita Es el corte fresita Mesita Exquisita Tainter rica Te enamoro la primera cita Mi morrita Estás bonita Es el corte fresita Mesita Exquisita Tainter rica Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarro Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? ¿Cómo era? Quiero ir y mami La que trae los chilenas por detrás Usilito a mis Mátalos papi D.I.I. D.I.K.I.R.E. 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 No dejaré que nadie en mi lugar dice Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en no más Dime qué pasó, mamá Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia y yo tu príncipe El más allá de un amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia y yo tu príncipe No muero por estar contigo No hay como decirte Lo tengo al paciento Lo tenerte sigue pasando mi sufrimiento Pero si me vieras con los ojos que te veo Fuera mi Julieta y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá de un amigo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá de un amigo Ay nada me tomado Venga de que lo calor A veras tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tienes loco a mujer No digo que no que no La cura de mi querer Tú eres una y sabe Si tú sabes Me gusta como te quiero Yo la ni a la mitad Pero la realidad Que yo vivo para ti nada más ¿You know? Debo, debo, debo decirle la verdad Pero no cuento más Para decirle que mi medio está ¿You know? Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesar de lo que siento Y no me atrevo Y le voy a meter a dormir Cada vez que te veo Y le voy a meter a dormir Y le voy a meter a dormir Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo Tú quisiste Ser más allá de un amigo Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo Tú quisiste Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Un momentazo es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Yo quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Yo te estaba gustando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botallas de rosé Tú fuimos calentando Y mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló Y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Toma, 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 toma Turo, hombre Toma, 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 toma Turo, hombre Toma, 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 toma Turo, hombre Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ah Tata, tata, tata Bellaqueo Tata, tata, tata Bellaqueo Tata, tata, tata Bellaqueo Vayaqueo En la herida Bellaqueo En la herida Ella queue Este es El Dij Mitchell El Dij Dij Y me cuida gata bien guay, porque quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party. Por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. Tú sabes que da que a ti te cantas bien guay, y me cuida gata que va en busca de un boy. Me quiero satisfacer y tu vuelvo a estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre las discutas de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Tú bailas muy bien como te llamas mujer, yo te llamamos algo mal y te quiero complacer. Y yo bailo también, fíjate que vas a verte, te aseguro que te voy a complacer mujer muy bien. Te quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. Tú eres el man con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Tú eres el man que yo quiero tener, te prometo vida mía que puedo satisfacer. La 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 Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mi Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo Después de eso olvidarte Que no podré Y aunque mi corazón te anhela No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Ni el tiempo, ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Y tú saca mi dicho hasta cabrón Y tú me preguntó Y tú me preguntó Y tú me preguntó Y tú me preguntó Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya sonrían de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una Dominicana Que juega bombón Juega Juega bombón La de Barcelona Que viene en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme con todas por la mansión Mami el día que me calles Te envío la invitación Muchacho deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ah Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchachos Y para qué tú quieras tanta novia Me la puede llevarla toda Con VIP Con VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Si hay cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Si hay cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Pa pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa quedar mareadito Y papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Más mano pa'l aire El pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero mojalo pues Atao 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 Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Hey Sígué 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 Taliente Eh, eh Se quita Digo Se quita Darío You know, baby Sabes lo que yo quiero, baby Come on Modelame así Amor a tu mejor Vos, vos, vos Vos, vos, vos Dívetelo así Amor a tu mejor Vos, vos, vos Vos, vos, vos Vos Modelame así Amor a tu mejor Vos, vos, vos Vos, vos Vos Dívetelo así Amor a tu mejor Vos, vos Vos, vos Vos Ella explota como en Yvette Copia como Bipa de Crab Se ve como Tidak Banks Es algo air Ella es la nena de Daddy Su belly, su sexy, daddy Está otro nivel Intocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loco Ahora dame la pose Más sensual que sepa Bebé Modelame así Amor a tu mejor Posa, 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 posa Posa, posa, posa En la cima del mundo Dívetelo así Amor a tu mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Modelame así Amor a tu mejor Posa, 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 posa Posa, posa, posa Dívetelo así Pero cuando harás tu mejor Posa, 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 posa Posa, posa Oh, oh, oh Miss Latina, next up model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailan con nadie La comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga Como un rifle Yeah Sigue así Y tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así Amor a tu mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Dívetelo así Amor a tu mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Modelame así Amor a tu mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Posa, posa Dívetelo así Pero no harás tu mejor Posa, 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 posa Oh, oh, oh Si la evolución La revolución The big, big cause Oh, oh El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Eh, eh Ando con el musicólogo Montando presión Oh, oh Con menes y talentos De barrio y poder Eh, eh The big boom Oh, oh Eh, eh The big boom Oh, oh Eh, eh Oh, oh Hey, llegó el sensei Fiesta al cien Algo bien Pa'l DJ Every day Every night Bien, bien high Aquí se hay Soy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien sucio Tu vato será mi socio Soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo prestas Pa' gustarte y no te cuesta Mejor que ni hagas preguntas Porque no va a haber respuesta Con globo muestra Yo colabo Babilonia ta' pesado Con helado sin chapeado Oro puro mexicano Como el agua los apago Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra los encierro Raja fierro Cargo fierros Pinche perro Pa' las perras El cabrón que los altera Vista tuaje es calavera Éxtasis 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 Aquí no existe el bajón Estamos de fiestón, ya sabes Despierta la inspiración Si sacamos la suave Venganos tu reino Venganos tu reino Vengo bien pilas No me detengo, no, no Con mis carnales Y una bote de Black Label Yo Simón Las luces prendan Y entras en el viaje Con las pupilas dilatadas Y el ritmo salvaje Guanchante el show Se alteran con el flow Siente la vibración Con el beat de mi compa el rock Aquí no existe el bajón Estamos de fiestón, ya sabes Despierta la inspiración Si sacamos la suave Éxtasis 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 Toda la noche así que No se me vaya a agüitar Le damos duro, bien macizo La voy a despertar No entres en pánico Tu libido y mi flow satánico Tiene su campo magnético En la pari es puro maniático Lunático Despiértate y abiértate Del mili calienta la gente Mámate y embriágate Sírvete y relájate Y a huevo Se arma luego luego El cartel de santa El millonario W coronal barrio Prende en fuego Y a huevo Se arma luego luego Se arma luego luego Loca Estas con el rey de la ronca Seguimos dándole al pare No hay nadie que se compare Cálmate calmado mi compadre Santa Catarina de amare Éxtasis 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 Cálmate como momia Con mis carnales invadiendo tu colonia Haciendo ruido por la zona Siempre dedicado pa' la raza más chingona Sácate la lumbre Pa' que no se pierda la costumbre Saca el besón y que mi flow te denumbre Si no le gusta que le rumble Ya sabes que a mis perros no han nacido que los tumbe Voy disfrutando chingón la vida Cerveza fría, whisky, tequila Cantando con las manos arriba Hasta quedarme sin saliva Aquí andaré compadre Ya sabes que rollo con el de H.A. Traigo con tu rea todo lo que da Quien sufrir este hermano y no ha sacado el faja Ja 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 Éxtasis 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 Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Ya ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, ven y hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Busco la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya es moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya es moto pa' ti Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Te voy a 180 porque suena resigneto, qué, qué Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te voy a 180 porque suena resigneto, ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mm, mm, mm Yeah, 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 yeah Ey Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Kichelai Kaby, kaby, kaby De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía ¡Suscríbete al canal! El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosito Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Punta avenida, nueva pa'l molde Ella sabe que le llego a solo un cole La rap de me gusta ponerle en forl El yoga es large, la camisa es morel Como la dieta quieta Por si me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco, eh Micro, tosi, drola, tosi Regresando soleviotro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sujale Me vuelve loco desde el carro Hasta la pedalea Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Puedes ir Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Get to kids Que comience el parreo Hey, Jerry Dejame la espalda rasguñada como Kitty Gatita de Siri Yo te quito toda la miri Úsame de trampa Pa' que me botan a Tiri Al cálculo, a este culo Le preguntamos a Siri Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesites, lo que necesitas Una mamita rica con las nalgas suavecitas Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesites, lo que necesitas Una mamita rica con las nalgas suavecitas Dame papi, ventenoque muy guerrero Dale aguantame una noche rosa mi culo grosero Tu primero me arrodillo por su fierro Ando bella cagata noche de entierro Bien sensual, dale papi bájate Lo que necesites una mami con las nalgas bien suavecitas Tócame, que no traigo panty, bien gata fina flow candy Pa' que tú sientas el power, papi let me shower Te cumples deseo, desnuda menos a hombres Yo cumpliré tu fantasía sexual Soy el peligro así que ven a buscar Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesites, lo que necesitas Una bellaquita con las nalgas suavecitas Una bellaquita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesites, lo que necesitas Una bellaquita con las nalgas suavecitas La más dura sube la temperatura Y al culo le preguntamos a Siri Oye Siri, ¿cuál es el diámetro de este perro culazo? Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesites, lo que necesitas Una bellaquita con las nalgas suavecitas Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesites, lo que necesitas Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Ghetto Kids, Gayas, Gerimoala que trae los chacales por detrás Mamita muy rica Reggaetón Mexa Muy bien amigos y Sassy para el Depta Session Espero que te la hayas pasado muy bien Muchísimas gracias por tu participación Y pues bueno ya saben las redes sociales Vienen aquí abajito en la descripción Aún así le preguntamos ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? Hola, hola, ¿qué tal? Me pueden ver, puede ser muchos eventos Me pueden ver Yo soy residente de Rico Y ahí toco como Sassy Pero también toco electrónica Y toco como Paris de LX Paris de Lutz Y mis redes sociales como aquí Están aquí abajo Soy arroba Sassy En Instagram y Facebook Y me pueden escuchar directamente En Instagram está mi SoundCloud Y ahí pueden escuchar mis sets Y muchas cosas más Y pues muchas gracias por haberme invitado Chicos Y me encanta Este concepto Y este emprendimiento Que están haciendo Porque está increíble Y pues yo muy feliz La verdad Gracias por tus palabras Y ahora te voy a hacer Una breve entrevista Unas breves preguntitas Y la primera es ¿Qué te motivó a grabar con nosotros? ¿Y cómo supiste de nosotros? Yo supe por el periódico No, mentiras A mí me motivó Pues tú más que nada Porque yo anteriormente Tuve un proyecto Y Alexi siempre me apoyó Y dije ¿Por qué no apoyarlo? O sea, él siempre me apoya Y yo sé que me va a seguir apoyando Y yo lo voy a seguir apoyando Entonces Y aparte acá el buen Ian Que hace un excelente trabajo Que también acá Ya es un amiguito Y pues eso me motivó a mí A grabar con ustedes Y supe por Por ti y por redes sociales Es correcto No quería decir que fui yo Pero Qué bueno que lo dijiste tú Ok Este Otra pregunta ¿Qué consejo le darías al DJ Que va empezando? ¿Qué palabras les puedes decir A aquellos DJs Que aspiran a tanto? Yo le podría decir Que no se limiten Que aprendan a tocar de todo Porque muchos Nomás se enfocan En un género Y pues Cuando te toca un evento O te pierdes Muchos eventos Por no saber tocar Muchas cosas Por ejemplo Yo Yo toco electrónica Creo que tú también ¿No? Electrónica y reggaetón Y tú también Entonces Yo es el consejo Que les puedo dar Que aprendan de todo O sea No se enfoquen nada más En un género Porque si no Van a dejar ir Muchas oportunidades Y por último ¿Cuál es tu Tu aspiración De como DJ? O sea ¿Qué aspiras en un futuro? ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde sueñas tocar? Pues Mis aspiraciones Es Viajar Viajar Y tocar Fuera De México Ya he tocado En diferentes Ciudades Pero me gustaría Viajar Como qué sé yo Colombia Europa Estados Unidos China ¿Por qué no? Esos son mis sueños O sea Crecer más Crecer más Como Isasi O ya sea París Del X Y crecer Crecer Más que nada Te agradecemos Isasi París Por estar aquí En el Depto Y formar parte De este proyecto Tan bonito Que tenemos Y pues bueno amigos Ya saben Una vez más Isasi Para Depto Session Espero les haya gustado A nosotros nos encantó Y ya saben Recuerden Compartir Suscribirse Esparcir Dividir Multiplicar Escuchar por donde se pueda Y nos vemos En la siguiente emisión Pásenla chido Bye Bye